¡Felices vacaciones chicas! ¡Gracias! Y por fin llegaron para ellas sus anheladas vacaciones. Si uno quiere volver a entrenar todo el año, tiene que tener unas semanitas de descanso para volver con todas las pilas y trabajar al máximo, porque ya estamos agotadas. Sobre todo si tuvieron algo más de dos meses de pretemporada. Algunos días de entrenamiento fueron incluso en triple jornada. Bastante pesada, fue intensa. Todos los días nos sacaron el jugo a todas. Y esta es la última instancia, así que igual feliz de salir de vacaciones porque fue un periodo intensivo. La primera parte de la pretemporada ya es pasado para la selección femenina. Dos semanas de descanso tendrán antes de reincorporarse a las prácticas en un año muy especial. Se avecinan la Copa de Naciones y el Mundial. Sí, por supuesto. Esos son los principales objetivos, por eso estamos trabajando. Quiero volver a integrar una nómina, que es lo que creo que todas mis compañeras quieren y anhelan mucho. Y yo me voy a forzar como siempre para conseguirlo. Durante la pretemporada no tan solo hubo trabajo físico, también mucho hockey. Pero además el proceso selectivo contempla dinámicas de psicología, kinesiología, nutrición y trabajo psicomotriz. Más de 200 horas de convivencia al fin y al cabo. Fue un momento muy bueno para compartir con las compañeras, conocerlas más, estar con ellas, conocerlas, pero con sus mañas, los rabietas y todo. Con razón las 16 jugadoras que integran el proceso en Santiago cultivaron un grado de unión bastante fuerte. Tanto así, que ni siquiera para las vacaciones se dejarán de juntar. Espero salir con mi familia, mi pololo y con las chicas. Vamos a salir también. Nos vamos a ir a Maitencillo. Estar en familia y irme en Maitencillo con las chicas. En ese sentido, una curiosidad a destacar. La moda del arito entre las marcianitas. Un look veraniego propio de su juventud. Todo empezó por la Maca Ramos, que se quería poner un industrial, la acompañamos y ahí caímos en la tentación. Y a todos nos gustó el piercing en la nariz, así que como grupo quisimos hacer algo para unirnos más. ¿Será Cábala? Esperemos que sí. Es el estilo de la selección femenina. Un alto en su preparación para recargar energías en busca de más y más éxitos.